Ella quiere tener una noche de placer Se ahoga en el deseo y yo lo siento Es su forma de ser, pero algo no anda bien Terminaré por darme todo lo que yo tengo Sé bien que esto no es normal Porque si fácil viene, fácil va Ella no comprende todo lo que tengo No va cambiando lo que siento Ella es mi tormento, mi fiebre del momento Soy su futuro ex novio Más allá de los recuerdos, del dolor que no se va Hago todo lo que puedo y caigo en su juego Es su forma de ser, pero algo no anda bien Terminaré por darle todo lo que yo tengo Sé bien que esto no es normal Porque si fácil viene, fácil va Ella no comprende todo lo que tengo No va cambiando lo que siento Ella es mi tormento, mi fiebre del momento Soy su futuro ex novio Ella no comprende todo lo que tengo No va cambiando lo que siento Ella es mi tormento, mi fiebre del momento Soy su futuro ex novio Y aunque sé que yo podré decirle que no Una parte de mí en el deseo se esconde Dejaré de entrar, dejaré de jugar Mientras sale el sol y la noche se esconde Ella no comprende todo lo que tengo No va cambiando lo que siento Ella es mi tormento, mi fiebre del momento Soy su futuro ex novio Ella no comprende todo lo que tengo No va cambiando lo que siento Ella es mi tormento, mi fiebre del momento Soy su futuro ex novio